Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira, Monchito, deja de andar en tonterías ¿Pero qué hace? Ya te he dicho que me ayudes a buscar, ni siquiera tenemos para comer A mí ya me grujan las trepas de hambre Pero mira, jefecita, es la lotería y hoy juega a las tres Podemos ser millonarios, tener mucha plata ¡Chale! Uy, Monchito, parece que ese es real ¡Órale, hijo! ¡Vamos! ¡Córre, córrele! ¡Córre, hijo! ¡Vecina Marta! ¡Vecina Marta! ¿Qué horas tiene? Díganme la hora, vecina ¿Pero qué le pasa, vecina? ¿Por qué viene así toda agitada? ¡Ay, vecino, no sea tan sapi! Díganos la hora Son las tres y veinte ¡Hijo! ¡Anda, ve la radio! ¡Corre! ¡Anda, ve la radio! ¡Se nos va al propio mayor! ¡Mamá, pero ¿dónde está la radio? ¡En la cocina, hijo! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ay, mi viejita! ¡Hijo, apura! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya la encontré! ¡Apura, hijo! ¡Mueve, mueve! ¡Buenas tardes! Y ya tenemos el número ganador de la lotería nacional Y el número ganador es Uno Ocho Cinco Siete Y el último número es ¡Tres! ¡Ay! ¡Usted ganó la lotería! ¡Usted ganó la lotería! ¡Somos millonarios! ¡Usted ganó la lotería! ¡Uh, uh, uh! ¡Hijo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Nos ganamos la lotería! ¡Con esto no podemos dar la gran vida! ¡Ay! ¡Chale! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! Hola, hola, queridos televidentes Les cuento que nos encontramos en la casa de los ganadores del premio de la lotería nacional Así que acompañen Aquí les presento nada más y nada menos que los ganadores del premio de la lotería nacional Un aplauso, por favor Sí, señorita Yo quiero agradecer a todos los organizadores de este sorteo Y a saludar a todos los que nos están viendo por televisión Y decirles que esto sí es verdad Bueno, ¿y ustedes están listos para la foto, entonces? Obvio, mira cómo estamos vestidos, ¿sí ves? Mira qué hermosa está mi mamita Corte, corte Eh, y disculpe, ¿y esas bolsas? No ve, señorita Que nosotros nos ganamos el premio mayor Entonces debemos llevar toda la lana ahí en las bolsas Ah, ya Este, mi señora, le explico Nosotros solo venimos a tomarnos la foto Le cuento que el dinero ya está en su cuenta Y pueden ustedes irlo a retirar cuando ustedes gusten Ay, nos hubiese dicho nosotros preocupados que no iba a dar el dinero en las bolsas Ay, ya no se preocupen ¿Graba? A ver, ¿listos para la foto, entonces? Primero nada, antes que nada Quiero mandales un saludito a mis amigos de la combi Yo también quiero saludar a mi mamá Que me está viendo por ahí por la televisión Y a todos mis amigos del mercado Sí, abuelita, un saludito ya Y también, María, mira Dijiste que no iba a ser nadie Mira, ahora soy millonario Sí, doña Serafina Y ahora ya tengo plata para pasarle el pescado Ya voy por ahí Bueno, bueno, a ver Les entrego su premio Y Para la foto Y esto ha sido todo por hoy Muchas felicidades a ustedes Y nos despedimos Bye Gracias, señorita Ay, mire, ya son millonarios Ya, Monchito Compórtame Ahorita si ya tenemos bastante dinero Y tienes que comportarte Como la gente adhiderada Como los millonarios Y vamos nosotros a comprarnos ropa Para dar dinero como los millonarios Vamos, vamos Vamos, vamos Muévete, muévete, Monchito Muévete, muévete ¿Por qué? ¿Vos me cuidas aquí, Monchito? Yo voy a pasar para acá Bien atenta Mirando a todo lado ¿Oíste? Monchito Mira, ya tenemos todo el dinero Monchito Vamos, vamos, Monchito Vamos Hola, querida Cuánto tiempo sin verte ¿Cómo estás, Doña Pati? Doña no Recuerda, soy una señorita Y se nota que le ha ido muy bien Con eso de recoger basura, ¿no? Porque por fin cambió esos trapitos Que andaba puesta ¿Y qué más, Doña Pati? ¿Qué le trae por aquí? ¿Se te olvida? Pues mira, te lo recuerdo Me debes cinco meses de renta Y no te has asignado en pagarme Ni un solo centavo Y ya no voy a esperarte más Necesito que me des todo el dinero ahora ¿Sabes qué? Tú y tu hijito ese que tienes Se pueden ir en este momento de aquí ¿Y cómo te parece, Doña Pati? Que sí tengo la plata para pagarte Y no te va a dar el gusto de irme de aquí ¡Monchito! ¡Monchito! ¡Dame pasando la funda que está a la derecha! Toma, mami Gracias, mi monchito querido Aquí está Todo el dinero de las cinco meses de renta que le debo Y de dos meses más Venga, pero ¿Qué te pasa, Doña Pati? Deja que estame mirando así Y toma Toma para que te compres unos lentes Los lentes Monchito, monchito Pero qué guapo que estás Mira esa ropa de refinada que tienes Te quería pedir un favor A ver, ni siquiera me toques Además no me digas monchito Que mi nombre es Antonio Discúlpame, Antonio Es que como siempre te hemos llamado monchito No pensé que te ibas a enfadar Eso era cuando era pobre Ahora soy hombre de prestigio Bueno, perdón Yo solo te quería pedir un favor Lo que pasa es que me quedé sin trabajo Y necesito que me prestes algo de dinero Porque no tengo nada para qué comer No, 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 no No porque ahora tengo dinero Tengo que estar manteniendo como tú Si quieres dinero, anda, trabaja Ay, Antonio Cómo te he cambiado la plata Tú no eras así Tus necesidades no son mis problemas Además, no me vuelves a llamar monchito, ¿ya? Está bien ¡Monchito! Hola, vecina Marta ¿Cómo está? Aquí le traigo unos empanaditos Así como le gustan ¿Cómo dices, mechita? ¿Cómo crees que te voy a estar comprando Esas empanadas? Que se las ve que están llenas de polvo Y pura mugre Pero, vecina Marta ¿Por qué esa actitud? Usted siempre desde antes me compraba Ay, mechita Tú lo has dicho muy clarito Antes Ahora yo soy una persona millonaria Y solo como ya comida saludable Y yo voy a comprar ahí en el mall Bueno, vecina Marta Ojalá nunca se le acabe el dinero Ay, mira, mechita ¿Sabes qué? Llévate tú a otro lado Y no me quites el tiempo Buenas tardes Yo creo que usted sabe por qué estoy aquí, ¿no? Buenas tardes, doña Patty Pues claro que sé por qué está aquí Si mujeres como usted Solo les importa el dinero Monchito Monchito Dame trayendo dinero de la bolsa izquierda Voy, mamá Mamá, pero no hay nada en la bolsa izquierda ¿Cómo que no hay? Entonces viene la bolsa derecha Mamá Mamá, mamá, mamá Tampoco hay nada aquí Pero, Monchito ¿Cómo vas a decir eso? Se nos acabó todo ¿Todo? Vaya, querida Sé que te quedaste sin plan Mira, señora Señorita Patty Dime unos días Si yo le acumulo la renta Claro que no Miren, estoy cansada de ustedes dos Quiero que se cojan todas sus cosas Y se vayan de una vez O si no Llamaré a la policía No, no, no Pero, mire, señorito ¿Cómo nos va a hacer esto? ¿Qué pensaste? ¿Que el dinero te alcanzaría para toda la vida? Pues no Las cosas no funcionan así Ahora sí, váyanse ¡Que se vayan ahora! ¿A qué esperar? Vecina, vecina Por favor, ayúdenos No se acaban de botar de la casa ¿Qué pena, Monchito? Va que digo, Antonio Ya veo que se quedaron sin un peso Y les voy a dar un consejo de a gratis Nunca se tiene que querer más que los demás Porque un día están arriba y el otro abajo ¡Ay, los vidrios! Hijo La ves si tienes razón Nosotros nos destinamos mucho de dinero Y se nos cerró el cerebro Y nos portamos muy mal con la gente y los vecinos Y ahora no nos quieren ayudar Pues ahora tenemos que regresar a trabajar juntando la basura Y aprender la lección De que el dinero no hace a nadie Vamos, hijo